Hola, bienvenidos al episodio número 3 de este Pokémon FireRed Nuzlocke Randomized. Pues las reglas siguen siendo las mismas. Ya saben, si un Pokémon es noqueado, lo tengo que liberar. Solo puedo atrampar al primer Pokémon que vea en cada ruta o lugar. Todos los Pokémon son random, todos los entrenadores también son random. Los Pokémon de los entrenadores son random. Los ítems que te encuentras en el campo son random. Y las TMs son movimientos random, así que mucho random. Bueno, ahorita estoy utilizando un nuevo programa que acabo de bajar. Porque los otros dos videos los hice básicamente a mano. No sé cómo explicarme. Bueno, básicamente me grabé a mí mismo. Con otro programa grabé el Visual Boy, el emulador que tengo. Y en un programa de edición los junté. Ahora estoy grabando todo. Ah, y por eso el audio estaba desincronizado a veces. Porque empezaba a grabar uno y luego tenía que cambiar de programa para grabar el otro. Entonces, se supone que con este programa que acabo de bajar hoy, ya va a estar arreglado eso. Aún todavía soy niño con juguete nuevo. Todavía no descubro bien cómo grabar el audio. Esto van a ser un par de días de experimentación. Ahora tengo esto, por ejemplo. No sé si se esté moviendo. Supongo que sí. No sé cómo lo voy a cambiar cuando atrape a nuestro siguiente Pokémon. Supongo que lo haré al final del episodio. Bueno, tengo luces nuevas y están bastante calientes. Así que voy a estar sudando un poco en este episodio. Voy a comprarme un micrófono eventualmente. Porque ahorita estoy utilizando el de la laptop. De hecho, ahorita con este verano voy a necesitar el aire acondicionado aquí al lado. Porque si no me voy a quemar. Entonces, veamos. Repasemos a quién tenemos aquí. ¿Les parece? Ok. A ver. Entonces tenemos a nuestro Dratini. Bueno, Dragonair nivel 10. Que le pusimos Cappuccino. A Dewgon. Le pusimos Gon. No sé por qué, la verdad. Nivel 16. Ligiton. Que se me olvidó ponerle Mote. O nickname. Nivel 12. Miraiku. Mi Raiden. Y, por supuesto, Anaxunamun. Ah, ok. Ah, lo siento. Entonces, veamos. Ahorita vamos a... Yo digo que vamos a... Ya saben. Ah, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue una pelea con el rival, ¿no? Ahorita, antes del puente. Ah, vamos a la tienda a ver si podemos comprar algo. Hay algunos Nuzlocs que veo que no curan a sus Pokémon. Pero, yo juego. No por hacer el reto, sino porque es divertido. Y me he pasado este juego tantas veces. Y cada quien hace sus propias reglas. Y total, es mi juego. Estoy... Ya estoy grande, puedo decidir. Ok. No sé qué vaya a cambiar de esto. Pero bueno, a ver. Fofito. Fofito. Pam, 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 pam. Un unknown. Confusión. Pues sí, no tengo... Vamos a hacer un par de doble equipos. Total, solo tiene Hidden Power. Y it's not very effective. Así que... Podemos elevar esto un poquito más. Todavía podemos subir uno más. Ok, vamos a recuperarnos. Y ahora sí vamos a empezar a pegarle. No le vamos a hacer mucho porque es tipo psíquico. Pero espero que todos esos double team que hice ayuden en algo. Ya ni vi qué va a pasar. También tengo que ajustar esto de las luces porque... Sí, un poquito mejor. Ya no vi qué Pokémon era. ¿Qué demonos? Total, tengo el double team. Van cayendo. Van cayendo. Ah, Kofi. Muerto. Ahora Ralls. Quería copiarme. Pa, 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 pa. Sí, vamos a ir con Bill. Sí. No voy a usar esto en todo. El fame checker. Creo que nunca lo utilicé. Así que... Pim, 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 pim. ¿A qué región para atrapar Pokémon? Ok, veamos. Empecemos con esto. Voy a tratar de hacer esto rápido porque no es mi parte favorita, la verdad. Entonces vamos a ir con todo. Digo, ahorita de lo que me tengo que preocupar es si sale un... Alguien que tenga explosión porque ese creo que es el movimiento que más me puede causar problemas. No creo que mi Gardevoir. Anax on a Moon. Este podría... Sobrevivir. Ah, Parras. No. Miguel 21. No. Les digo, no soy mucho de... De... Yo soy mucho de atacar. Atacar, 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 atacar. Entonces, Calm Mind, Sand Attack, Growth, todos los que son más pasivos, a mí no me van esos... Mis Drebuz. Siempre me gustan mis Drebuz. No me gustan mis Magius, la verdad. Todo porque quiero atrapar un Pokémon, la verdad. De veras. Ay. No sé por qué empezar a decir eso. La verdad. Max on a Moon, nivel 22. Seasor. Au. No, no, no. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Quién, quién, 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 quién? A curar, a curar. Uy. Sí, ahorita podría estar platicando más acerca de algo, pero, no sé, tal vez no fue... Ah, uy, esto no está bien. Ese se me pasó. No, no debía haber hecho eso. Es lo que pasa cuando juegas a 300.000% más rápido. Literal es... Este escritor es hasta a punto de caer. Debo poner más atención porque ya van dos golpes que regalo. Y sí, ahorita está todo bien, pero si me pasa esto más adelante, estoy en problemas. Ok, veamos. Ajá, 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 ajá. ¿Quieres ser parte del equipo Rocket? ¿Sí, no? Sí, no. No, no quiero. Ok, veamos. O vamos con Raiden para tratar de atrapar este Pokémon. Qué graciosos. No, no me voy a arriesgar. Estoy escuchando porque, la verdad, estar aquí solo... Ah, bueno. Estoy escuchando lo que se supone que es una playlist de Dungeons & Dragons. Y, literal, estoy escuchando la de Skyrim. Pero bueno, nuestro encuentro de esta ruta o de este lugar será... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Un Regirock! Nada mal. Veamos qué podemos hacer. Thundershock. No debería matarlo. Perfecto. ¿Qué dije? ¿Qué? Dije. Y no podemos atrapar nada. Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso fue... Estúpido. Yo ya me veía con Raikou en la Liga Pokémon, la verdad. Te extrañaremos. Te extrañaremos. Estoy un poco triste. No solo se me escapó el estúpido Regirock. Ato a Raikou. Veamos, a ver. TM Case. Mud Shot. Creo que también le cambié las TM's que pueden aprender ciertos Pokémon. Entonces están medio randomizadas. Pero, por ejemplo, un Caterpie no va a aprender Hiperrayo. Pero tal vez un Lickitung sí pueda aprender Mud Shot. Ay, así estoy triste. Ruta 25. Segunda oportunidad. Veamos. Vamos. Un Centret. Ay, qué maravilla. Lo voy a evolucionar y... ¿Quién sabe en qué va... En qué se va a convertir? Así que... Todavía... Tenemos oportunidad de que se convierta en algo bueno. No que Furret no sea bueno. Eh... Eh... Sí, te estoy hablando a ti. Ok. Entonces vamos a entrenar este Centret un ratito para que evolucione y veamos en qué va a evolucionar. ¿Les parece bien? Y si no, de todas formas nadie me está viendo. Estoy hablándole a la pared, así que... Pero cuando lo grabas, tienes una razón para hablar solo. Este consejo le doy, porque Bupé y el Marín no soy, ¿me entienden? ¿A qué nivel evoluciona Centret? ¿A qué nivel evoluciona Centret? Nivel 15. ¿A qué nivel de Japón? No sé. Tenemos algo que hacer, entonces. Ya iba a decir, voy a sacar al Raikou Ya me he deprimido otra vez Wishcash Ese es peligroso por su Earthquake Hay otra forma de hacer el Lost Lock un poco más difícil Que es randomizando los ataques de tu oponente Y los que tú puedes aprender Pero ese sí está peligroso Porque de repente te sale, como decía, un Caterpie Que sabe hiperrayo O explosión o algo así Y estás en pinches problemas Confusión Sí Oh, sí, un Dragon Knight Ah, gracias Este es un trabajo para Go Icewind Oh, no, it's Paralyzed Creo que Paralyzed Es uno de los De los estatus que más me joden Porque al menos Poison solo te quita vida, ¿no? Pero puedes seguir atacando Estar quemado igual Pero creo que baja tu velocidad, ¿no? Según yo, o algo así O ese es paralizado Bueno, no sé, lo que sea Congelado, pues no te puedes mover O dormido no te puedes mover Y pues ya lo sabes Simplemente no te puedes mover Pero paralizado El hecho de que te den la opción De que tal vez vas a atacar O tal vez no vas a atacar Eso estuvo demasiado cerca Nivel 12 Sanar, 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 sanar Por suerte el sistema de salud del mundo Pokémon Es mucho mejor que el sistema de salud de México Total, no tenemos nada de que preocuparnos En el futuro próximo, ¿verdad? Comentario social Arcanine es uno de los más chidos La verdad Tengo que dejar Cada vez que diga la verdad voy a No sé, donar Cinco dólares a algo No sé, no voy a hacer Chimeco Ah sí Estoy Les advierto que si digo Los nombres de algún Pokémon mal Es 100% a propósito Solo que yo y con las personas con las que Juego Pokémon tenemos nuestro propio Código para los Pokémon Entonces es De repente se me van a escapar Ah, ok Este Sí, sí aguantamos Esto, uh, esto puede ser peligroso Shadow Attack La B Fully Swipes Quick Attack Scratch Quick Attack Este Shadow Attack me jodio Ah, eso no ¿Qué hizo? Bueno Al menos esa cosa está muerta Así no vamos a Pasar ni madres Después de esto voy a tener que entrenar a los otros Pokémon bastante Vamos a recuperarnos Y a liberar a Sentret Al menos no, ni siquiera tuve que ponerlo en la Cosa que está Allá Sí, puede decir que Allá Se dieron cuenta que ya Este Con este nuevo programa Ah Con este nuevo programa ya se ve toda la La pantalla Pokémon Creo que eso es una TM Si no me Si no mal recuerdo Ah, no Se me olvidó Ah, eso iba y se me olvidó Bueno Creo que Bill tiene una Una computadora en su casa Lo peor que pudo haber hecho Me hubiera cambiado Vamos a ver ¿Qué ítem es? Iron Tail Lickitung Iron Tail Particularmente mi movimiento favorito No, si estas luces están Primero vamos a ponerlo en otra parte Esta es creo que la parte que menos me gusta De De todo el juego Es como que muy tediosa No, no Estoy confundido Vamos a maximum Bueno Y terminamos Bien No, soy un Pokémon Blah, blah, blah Y me da el SS Ticket Bien ¿Cuánto llevamos de grabación? Ah 21 minutos 40 segundos No está nada Todavía tenemos un ratillo ¿Ustedes quiénes son? Eres Misty, ¿no? Ah, sí Hacen referencia A los juegos anteriores Chiste interno Chiste interno Solo si jugaste Los otros juegos de Pokémon A ver ¿Qué más hay por aquí? Un LX Staryum Staryum Tenemos que subir un poquito más Al Lickitung Pero no sé si voy a hacer un Necesito otro Pokémon Y empezar a hacer Grindr Creo que eso es lo que voy a hacer Entonces tenemos que ir a la siguiente Pues al siguiente lugar Donde podemos atrapar un Pokémon Que de aquí Pues a dónde sería Primero vamos a liberar a Pobrecito Ni me duró Ni siquiera lo tuve que poner En la cosa esta Bueno, creo que eso ya lo dije Ok, entonces aquí Tenemos que ir por acá Por acá Y nos vamos a enfrentar Al tipo del equipo Rocket Con Sí, quedamos con Lickitung un rato Me va a dar una TM Que debería ser DIG Pero Como está Como están randomizadas Pues quién sabe cuál me va a dar Ah, canijo Si de por sí no tiene Explode Ok No, hace ataques eléctricos ¿Verdad? ¿Por qué siento que hace ataques eléctricos? Ah, ya sé Estuvo demasiado cerca Ya sé por qué Habían unos entrenadores Que eran una reportera Y un Y su camarógrafo En Pokémon Zafiro y Rubí Y tenían un Magnamite Y aún Wishmur Y luego evolucionaban hasta Magnus Aún creo Y Explode Yo tuve un Explode Hace Un par de episodios Ah, no Porque De hecho este es como Mi tercer intento Para hacer un Nozlock Porque el primero falló El segundo No se grabó Y este es el tercero Pero creo que ya por fin TN28 Tico En serio Ok Ruta nueva Tengo que atrapar este Pokémon No No puedo No atraparlo Ya debería tener Cuatro Por lo menos Cuatro Pokémon En reserva O tres Pokémon Por lo menos Algo bueno Algo bueno Nada mal Nada mal He tenido un par de Ninetales A través de mi De mi año De jugadores No es No es un Pokémon Que Me Desagrade En lo absoluto Necesito comprar Más Pokémon Necesito comprar Ninetales 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 Nueve colas Si Chiste de Naruto Pero no No soy tan Otaku Aunque Si me gusta Naruto Tengo que admitirlo De hecho Hoy estaba viendo Así solo por ver Videos Hoy estaba viendo La pelea de Danzo contra Sasuke Muy buena pelea Me encanta El Izanagi Me encanta Me encanta Toda la idea De convertir las cosas Bueno Cambiando de tema El nombre va a ser Clint Aunque es mujer Pero no me importa Clint Se llama No Ahorita no podemos Dejar a nadie En la guardería Nosotros vamos Por acá Hay ítems Por aquí En alguna parte Pero no me acuerdo Ah Nueva zona Cierto 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 Vamos a recuperar Al Lickitung Porque creo que es el que Tiene el moveset Más adecuado Para atrapar Pokémon En su Lick Es muy bajo Entonces Eso Ayuda Entonces Nueva zona Nuevo Pokémon Y el Pokémon es Pinecone Cuyo mejor movimiento Es explosión En un Nuzloc Algún día Lo suicidaré No creo que lo sepa A este nivel Lo dudo mucho Muy parecido A Ninetales Muy parecido Un Nuzlococ Dos 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 Este juego es feo Dos No uno No dos Que diga así Dos 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 No lo puedo Canterar Estoy Todavía estoy En shock Eso no fue justo Lo bueno es que Creo que aquí es donde consigues la primera caña de pescar Lo cual te abre un montón de posibilidades Porque eso es un Pokémon extra en los lugares donde hay agua Que tristeza Adiós Fue uno de nuestros primeros A ver Quiero ver algo Si Bueno Luego Pues que pena La verdad Fue un buen Pokémon Esperemos que esto nos lo recompense Porque si no voy a estar muy enojado Si Veamos Ah no me debería estar tocando la cara Tu serás tu capuchino Vamos a atraparlo un poquito Comprar pokebolas Que no se me olvide Que no se me olvide Atrapado Atrapado Comprar pokebolas Aquí que te daban Tu viejito dame cosas Tu me das algo Ah si Para la bicicleta Pues realmente no necesitamos la bicicleta Tenemos el coso que hace el tiempo más rápido Entonces Mucho mejor la verdad No he aprendido cut No he aprendido cut Para acá está Cueva de iglet Necesitamos más encuentros Necesitamos más Pokémon Esto está peligroso Esto está peligroso Nuestro siguiente Pokémon será Poliwrath Aunque con Contra Surge Poliwrath no va a hacer nada Un Garados Un Garados Pudimos haber tenido un Garados No me hubiera molestado un Garados Nivel 17 Nidoku nivel 20 ¿Qué más pudimos tener? No 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 Todavía recuerdo cuando me mató 3 de mis Pokémon En mi primera batalla Recuperar 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 Si es Pelear Recuperar Pelear Recuperar Veamos que más tenemos Creo que podemos Tener el encuentro de aquí Omanite Que bonito Para eso necesito un poco más De suavidad Sí, ya pesqué aquí Pero esto es Ruta 11 Ruta 11 Per Millions City Así que Puedo pescar aquí Tecnicismos Mira si están saliendo Pokémon de agua en ¿O será una coincidencia? Ah, jajaja Eso estuvo padre A ver A ver ¿Qué más podemos hacer ahorita? Para allá está el Snorlax Para aquí está el SSA Vamos a hacer esto ¿Qué acabo de decir? Que me choca el Pin Lo primero que me pone Snizzle Snizzle No, ya No quiero encontrar Castform Snizzle y Castform No sé realmente Cómo funciona El randomizador Creo que Por ejemplo Todos los que hubieran sido Un Diglet nivel 17 Terminan siendo Un Skaplum nivel 17 Todos los Ducteos Que son nivel 32 Terminan siendo Así Creo que es más o menos por ahí Ah, no tengo Cut Tontería Pero lo que sí tengo es Teletransportar Pues hacer el SSA No queda de otra ¿Cuál es mi cabina? Esta no Esta no Esta no Ya no me acuerdo Qué hacer aquí ¿Es el de la niña O ese es el otro? No, por ahí está la cocina Y luego Ajá Ah, pelea contra este Pendejo Tengo algo que sea ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Miu? ¿Miu? Miu nivel 18 Creo que tiene transformación ¿Qué tal? Sí Definitivamente Sí Sienten mi poder Espero que las H&M no estén Randomizadas Porque si sí Ya estoy atorado No, sí sigue siendo Ok Tú vas a ser mi medio Mula Digo, es buen Pokémon Wishcash Pero Wishcash No quería hacer eso No, no tengo tiempo Bueno, no es que no tenga tiempo Simplemente que no tengo Flojera Es lo que tengo Dime cuál es mi ¿Dónde está mi cabina? Creo que la necesito Ah, no Eso era un Pokémon Gold Ay, qué bruto estoy Ok, cómo está el equipo ahorita Tenemos a Dugo Anaxunamun Cappuccino Clint Wishcash Y Poligrath ¿Tenemos a alguien más? ¿Otropamos a alguien más? Ah, sí Estos dos Ya estoy acostumbrado A que A los otros juegos Donde solo te acercas a A ver ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cut ¿Cuál me salté? ¿No peleé contra Misty? Ah, qué bruto No peleé contra Misty Se me barrió por completo Estaba tan obsesionado con Atrapar Pokémon Que me salté a la Restriegamelo en la cara De veras De veras Anda Anda Así 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 Ay, ay, ay Too soon Too soon Ya con este nivel que tenemos Vamos a arrasar Vamos a aprovechar para subir un poco De nivel Yo sigo sudando por estas lámparas Tengo que conseguir Ventilador pronto No, este verano va a estar horrible Estoy haciendo Listo, muerto Vamos a recuperar Y pelearemos contra Misty Podemos agarrar también la bicicleta Aunque no la necesitemos A ver que nos tendrá Misty Y a ver que TM nos da En lugar de Bubble Beam Creo que era lo que te daba Lunatone, perfecto Va a ser más rápido con esto Too easy Water Pulse ¿Será? Sacred Fire Mucho mejor Anaxum Namun puede O Clint No, pues Clint ¿Por qué? Sacred Fire no está nada mal Bastante, bastante decente Vamos a entrenar un poquito a Clint Hablando de... No sé qué hacer con ese Dragonair Subirlo de nivel va a estar muy cabrón Y para cuando llegue a nivel 55 Va a evolucionar Y puede evolucionar en un Metapod Un Metapod nivel 55 Luego sí, podemos evolucionar otra vez A ese mismo Metapod A nivel 56 Y se convertiría en otro Pokémon Pero también ni idea de cuál es Entonces no sé si valga la pena Esperarnos a alguien Mantener a Dragonair en el equipo Aunque la podríamos tener sin necesidad de evolucionarlo Podemos mantenerlo como Dragonair y solo Dragonair Pues especial 2x1 voy a hacer 45 minutos changos Este... Vamos a hacer Esto rápido Es inevitable Creo que debo Cambiar Tal vez no estoy tan Adelantado como pensé Saquemos a Dugon Y a de pago Creo que uno de mis episodios favoritos De la caricatura de Pokémon Original es cuando El episodio especial de Meowth Con Día de Pago Es muy bonito Esta parte Siempre me ha Molestado Por eso mismo No estuvo tan mal Veamos Veamos Uh Calor Vamos a ir Por lo seguro Ahorita Debo de dejar de tocarme la cara Ay Esto no está bien Ni siquiera cheque Que ataques tenía Tiene submisión Yo creo que voy a sacar a Poliwrath Y ahí quedó Poliwrath What the fuck Muerto El awesome No No me puedo arriesgar Puedo intentar Con Sacred Fire Nos bajamos Parecido Lo hiciste muy bien Muy muy bien Ninjas La No 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 Ninja tiene Wonderworld No 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 Si puedo Si puedo Si puedo Ok Shockwave Pero es Shockwave Pero es Dragon Breath Nada mal Capuchino Si Ok Creo que eso es Todo por Ahora Que va Que va a pasar Mañana Supongo que vamos a ir A la Torre Pokémon Con los fantasmas Y luego Te llaman Acuerdo Bueno El caso es que vamos a hacer Algo Si Bueno Ay 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 Pues a ver como funciona esto Voy a comprar el micrófono Porque este El de la laptop Está horrible Ahorita voy a ver Si puedo arreglarlo En En postproducción En producción En edición Y pues a ver Ah No Ahí está No No Bueno Como sea Ah Bueno esto fue todo por hoy Este Nuevo modelo Voy a intentar cambiar Estas Estas cosas Estas cosas No Esas No Todavía estoy aprendiendo A hacer esto No No me No me critiquen Estas cosas Las voy a hacer diferentes Este No sé Como que algo de Las medallas que tengo Las muertes que he llevado No sé Así como que información Bueno este episodio Ya duró 51 minutos Entonces creo que es momento De retirarme Hasta la próxima El día de mañana Pasado mañana Yo creo que subo otro Chao